Y ayer estábamos almorzando y un señor que no sabemos quién es, que la verdad que nos gustaría saber quién es para agradecerle, pasaba justo y llamó diciendo que en la parte de atrás del depósito había fuego. Bueno, salimos corriendo a mirar y sí, efectivamente, fuego, bastante fuego. Se prendió fuego la parte del patio atrás de un depósito que hay y de ahí automáticamente pasó al fondo del taller, del galpón, porque es la pared intermedia. Y en el fondo hay una chapa de luz también que ayudó, la membrana también se empezó a derretir, así que bueno, era una llamarada, un humo negro que es terrible. Y bueno, corriendo también a sacar los vehículos, porque justo había cuatro vehículos en el taller. Y bueno, gracias a Dios no pasó nada y se quemó una... Los bomberos llegaron. Instantáneo, eso tenemos que agradecerle y decirlo realmente porque fueron en segundos, estaban acá. Muy bien actuaron todos, nos ayudaron en todo. Gente que también pasaba, que estaba acá con nosotros, ayudó a sacar los vehículos, todo, así que bueno. En realidad las pérdidas son importantes, recambios, muchas... Porque una estantería está al techo llena que ahí uno tiene de todo. Pero de lo que podía ser... Por suerte el negocio está intacto, el negocio no pasó nada, la casa nada, y bueno. La Ciela, ustedes en ese momento estaban almorzando, ni suponían, estaban en otro mundo. Ni suponían, hubiésemos estado durmiendo la siesta, hubiésemos salido, que por ahí vamos al banco, qué sé yo. Bueno, además la solidaridad de la gente que se acercó. Me comentaba afuera de mi confronto que el señor intendente o tu esposo... Gente de acá, de vecinos, gente de acá del pueblo que uno no tiene... La verdad que cuando pasan estas cosas uno sabe, por ahí uno qué significa, uno es de trabajo, es de hacer... Estábamos terminando todo, el patio estaba impecable, se nos quemó muchas cosas, por ejemplo máquinas de cortar pasto, bordeadoras, qué sé yo, de todo. Pero indudablemente no afectó a la capacidad del taller. A nada, a nada, las herramientas están intactas, y bueno, algunas pérdidas, pero bueno. Hay que tratar de... Pero, Graciela, después del gran susto, la impotencia, porque eso produce el fuego. Sí, una impotencia, sí, sí. Y la amargura tremenda hoy... Terrible, hoy es un nuevo día. Ya estamos limpiando, sacando, si Dios quiere, el lunes, estaremos de vuelta a primera... Y por si está al pie del cañón como... Sí, sí, siempre igual, bueno, qué sé yo. Podemos preguntar por las hijas, ¿están bien? Bien, 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 una no está acá, la otra justamente estaba acá, que es la más... Estaba muy preocupada, pero bueno, estamos bien. Graciela, te dejamos el mensaje de un montón de gente que nos paró cuando veníamos a la nota. Muchísimas gracias a todos, yo ya lo dije por la radio, queremos agradecer infinitamente a todos, a todos los que estuvieron, los que ayudaron, los que se preocupan, están llamando permanentemente el teléfono para preguntar qué pasó, cómo fue, y bueno. Muy bueno.